Muchísimas gracias, mi nombre es Nachely Salazar, soy la directora y fundadora general de la Asociación ALUCA. ¿Qué es ALUCA? ALUCA es una asociación que apoyamos a pequeñitos diagnosticados con una terrible enfermedad que es el cáncer. Nosotros apoyamos desde el primer día de nacido hasta los 16 años y de verdad quiero dar gracias a esta donación de cereal porque para nosotros en ALUCA es muy importante y les voy a platicar por qué. Los oncólogos de los hospitales públicos nos han hecho llegar una información muy importante. Nuestros pequeñitos que están registrados en ALUCA y que son beneficiados con este cereal, al probarlo, al alimentarse con ellos, felices les quiero compartir que ya no han tenido esos efectos secundarios que son provocados obviamente por las quimioterapias, eso es una. Dos, que ya están nivelados de una anemia que tenían nuestros niños. De verdad, muchas gracias por esta donación y vamos a seguir aquí ALUCA tocando las puertas con ustedes para seguir con este tipo de donativos. De verdad, muchísimas gracias a la Fundación Vamos México, muchísimas gracias señora Marta Zagún por permitirnos estar con ustedes. Gracias, esto es ALUCA. ¡Gracias! ¡Gracias!